La principal vía de comunicación se estuvo trabajando al principio con un poco de recursos, buscando la manera de que por lo menos se le diera en la primera etapa, en la parte más inmediata, la solución a la carretera de Bogarrío, a la principal vía de comunicación. Y después se volvió a dañar por la intensa lluvia que hubo en estos días, que fueron un aguacero muy fuerte, y el tránsito del transporte volvió de nuevo a complicar la situación. Que tenemos que trabajar fuerte para que Bogarría pueda tener bastante dinero y poder disponer y decir, vamos a hacer una carretera. Y es el llamado que se le está haciendo al pueblo de Bogarría, la agricultura fundamentalmente, y al pueblo para que lo entienda y lo comprenda. Si no trabajamos, no vamos a tener carretera. Y queremos entrarnos en esa dirección, con toda la fuerza, principalmente la humana, que es la que contamos con en este momento. Trabajar fuerte en agricultura. Trabajar fuerte en agricultura. Nosotros queremos fortalecer inmediato la empresa agroforestal de Bogarría, en el sistema de dirección y otra serie de cosas. De lograrlo, que lo vamos a lograr, nosotros podemos sacar a Bogarría adelante. Bogarría es un municipio netamente agrícola que vive en la agricultura. Que es el que nos va a dar a nosotros la fortaleza, aparte del desarrollo turístico también que queremos implementar y que se va a implementar en el municipio de Bogarría. Bogarría es un municipio netamente agrícola que vive en el municipio de Bogarría.